¡Hola amigos! Yo soy Ferabillo y hoy estamos aquí en Warcraft Rumble Nuevo título que vamos a traer aquí en el canal Y la verdad que le tenía muchísimas ganas Ya que creo que va a ser uno de los grandes títulos que llegará para dispositivos móviles A lo largo de este año, tanto para iOS como para Android Y vamos a estar obviamente aquí en el canal informando de todo De próximas actualizaciones, guías, tutoriales, gameplay La verdad que tengo muchísimas ganas de este juego Y como veis ahí ya he estado probando un poquito que tal como está Subiendo algunos niveles para que obviamente ahora cuando aquí os vaya informando Pues podré un poquito contar que tal Y la verdad que de momento lo que estoy probando, lo que estoy viendo Me está gustando bastante Así que obviamente quiero traeros pues todo lo que vendría siendo ese modo PvE Ya que este juego se compone de dos modos diferentes Tanto el modo PvE como el modo PvP Para los que no lo sepáis muy bien, pues es decir, el modo contra la máquina Podríamos decir el modo historia un poco Con el modo PvP que es el modo obviamente de jugador contra jugador Entonces aquí os voy a estar trayendo a lo largo de estos días Ese modo PvE, el que vendría siendo ese modo historia Que de momento pues oye, yo he ido como digo avanzando un poco Para también poderos informar un poquito de que tal está Y que veáis un poquito como está el título Obviamente el primer mundo que tendríamos en este juego Es ese bosque de Elwing Que vamos a comenzar Obviamente yo creo que todos los que seáis fan del universo Warcraft O hayáis jugado en algún momento Por ejemplo el War of Warcraft y demás Yo creo que este título os va a encantar Porque tiene también muchas referencias, muchas guías, muchas cositas Que os puede molar bastante Igualmente si no os veis jugado en algún momento Que tengáis miedo en plan Oye pues yo nunca he jugado en Warcraft O no he jugado a War of Warcraft Por ejemplo no os preocupéis, no os rayéis que no pasa nada El juego es muy sencillo Es un típico juego que es sencillo de iniciar Pero después es bastante complejo Y tiene muchísimas cosas de las que poder obviamente hablar Y no os preocupéis como os digo Aquí en el canal iremos informando de absolutamente todo Sí que obviamente al principio lo que me doy cuenta Que obviamente es muy interesante ir completando esos mundos Como veis ahora mismo tengo todavía zonas desbloqueadas Porque no me he enganchado tanto Es decir de momento lo estoy empezando Y son mundos que se van completando poquito a poquito A medida que vamos completando a todos los enemigos ¿No? Tenemos también como una serie de niveles Es decir unos sellos que nos van dando A medida que vamos derrotando a esos enemigos Y a medida que vamos cargándonos a esos enemigos Y completando esa zona Nos van dando estos sellos Que nos van dando también pues oye La posibilidad de poder elegir a minis Que vendrán siendo las figuritas Los personajes Ir desbloqueando pues ya sea hermandades Ese modo jugador contra jugador Y demás ¿No? Ahí vais a ver un poquito pues como serían Esos personajes ¿No? Los minis como los llaman aquí Siempre se plantea desde un líder Y seis minis ¿No? Así que oye Ya más o menos habiendo explicado un poquito la base Vamos a darle caña a ese bosque del wind Que porque ya obviamente tampoco quiero avanzar más Sin traerlo aquí en el canal Para que ya me vaya cogiendo también a mí un poco Todo por sorpresa Pero al principio por lo menos Para que no me coja de muy perdido Sí que quería saber un poquito de qué tal estaba el juego Así que empezamos con el bosque del wind Nos vamos a diente de oro Al que vamos a luchar obviamente Ahora ya que sí sé un poquito cómo funciona No va a ser muy complicado Pero sí que creo que a vosotros os va a molar Para que hagáis una idea También habéis visto también este entorno Que lo he cambiado ¿No? Con este fondo y demás Espero que os mole Lo he dividido la pantalla en dos Para que podáis ver la pantalla un poquito más grande Y por otro lado La otra pantalla Lo que vais a ver es Los enemigos Y vamos a ver si esa barra de energía De barra de oro Como se llama aquí Seguramente muchos van a recordar Como un poquito un Seclar Royal ¿No? En plan del estilo Es decir para que os hagáis una idea Pero quizás a la vez también diferente ¿No? Obviamente los personajes se diferencian en circuladores Distancia y como los guerreros Es decir tenemos esos tres Y es como que hacen un triángulo entre ellos tres De quien pueda quien ¿No? También tenemos esas basecitas Que las podemos obviamente conquistar Y si conquistamos esa basecita Ahora vamos a ver Para que lo veáis Me están mirando también ellos tropas por la derecha A ver si habrá partidas que tenemos dos carriles Y partidas que tengamos tres carriles ¿Vale? Vamos a coger de momento Esa torrecita Vamos a ponerle por aquí a la izquierda Para que se cargue Lo voy a ver Mío a distancia Se cargar de vuelo Sí porque Es como un piedra papel tijera ¿No? Más o menos para que os hagáis una idea Estoy lanzando tampoco muchas tropas Para poder ir explicando Mirad también están los mineritos Esto de oro Que permite Coger oro ¿Vale? Cuando se complete la barra Ya me va a dejar poner una tropa aquí ¿Lo ves? Y eso pues obviamente A lo largo de la partida Os ayudará Como digo esta partida La estamos jugando un poquito así En rapidita Para que os hagáis una idea Obviamente es el primer enemigo No va a costar absolutamente nada Cuando empecéis el juego Va a ser como el El super fácil ¿No? El tipo con Es decir El bosque de Elwin Es como el tutorial Obviamente Entonces Esta parte No es muy compleja Pero Para que vosotros más o menos Me digáis una idea Veáis que tal el juego Sé que quizás A muchos pueda pasar Que digáis Oye O a lo mejor Os cuesta al principio entenderlo O incluso viéndolo Diga Oye No sé si me llama Darle una oportunidad Porque el juego la verdad Está muy muy divertido Y Tiene Tiene más estrategia De lo que podéis imaginar Vamos con Madre Colmillo Es decir Vamos a esto También nos explican Muy interesante Nos explican Un poquito de ese personaje Incluso nos dicen Aparte Nos dan a lo mejor Alguna típica frase O algún típico mensaje Que nos hace referencia A por ejemplo World of Warcraft O al universo Warcraft Entonces Está guay Por eso digo que Muchos de los que ya Conozcáis el universo Os va a molar bastante Pero que bueno Que son cositas También o detallitos Que no No importa Pero Si que a veces os dan Formas Os dan Como Sugerencias De como podéis vencer Algunos enemigos Para que lo sepáis también Y es interesante Vamos con este Las minas Podemos mandar por ahí A ver Vamos a tirar No sé si los cargaron Los pollitos Ahí Vale Yo de momento Obviamente estoy jugando Con este mazo Pero A ver Lo voy a tirar Cuidado con los pollitos Obviamente Los que también juguéis Un poquito a Clash Royale Ojalá Os podría hacer una idea Diréis en plan Oye Eso es un poquito Os resulte similar En algunos aspectos Es lógico Es lógico Mirad El minerito Os va a venir siempre Es decir Es como una carta Que está siempre En el mazo Y es que Lo veis Podéis coger Ese oro Para que Para que podáis ir Cogiendo las cositas ¿No? Obviamente nosotros Vamos a ir rapidito Porque Hay muchísimas cosas También de las que hablar Habéis visto que también Hay alturas diferentes A veces En ocasiones habrá También incluso flechas Que después las veremos A ver si las podemos ver En alguno de estos Primeros Escenarios Pero mira Vamos, vamos, vamos Esto Cae rápido Esto cae rápido Como digo Estos niveles Son los primeros No creo que os resulten Demasiado complejos Y ahí nos vamos Y nos cargamos A este segundo Enemigo ¿No? A ir rapidito Fácil Sencillo Para toda la familia Para que veáis un poquito También Cuáles son los enemigos A los que os vais enfrentando Por eso tampoco He querido avanzar más Porque sé que ya Los más adelante Si se empieza a poner La cosa más difícil Más interesante Y creo que mucho Os va a molar También pues oye Verlos aquí En el canal Nos vamos al maestro De embarcadero Vámonos Que nos vamos Esos Esos primeros Enemigos Que nos vamos a encontrar En el título Vámonos a ver Si lo podemos Obviamente Claro Ahora yo me coge Con más experiencia Y de haber jugado Mirad Aquí tenemos flechas ¿Vale? Como veis Poquito a poquito Vamos metiendo cosas No es lo mismo Tampoco Las piedras Estas Existe la roca De encuentro Y por otro lado Están Como veis Las bases Las bases Si que Para ellos Dominar esa base Tienen antes Tienes antes Que tirarla La roca de encuentro Sin embargo No Si se acerca El del otro El del otro enemigo Te la quita Es más instantáneo Las flechas Podemos elegir A qué dirección Queremos mandar Las tropas Si las movemos Como veis Podemos elegir Para dónde queremos Que vaya la tropa Entonces Está bien interesante Para ya sea El hecho de los mineros Y demás ¿No? Vamos a mandar Esto por aquí Vamos a defender Eso que tenemos Por allí Paga prom Ahí tenemos Al enemigo El PvP Obviamente Es similar Al fin y al cabo Pero jugando Contra otro jugador ¿No? Es decir Teniendo las bases Y demás Y jugando con otro jugador Que lo hacen Bastante interesante Pero bueno Del PvP Hablar en otro momento Mirad Lo veis La ha cogido ya La base de la derecha Ahora vamos a Vamos a ir por aquí Presionando Por la derecha También Vamos a coger Esto que nos va a venir Muy bien Y ya nada más Que cojamos esto Yo creo que por aquí Nada más que la cogemos Mirad Ahí Carga la barrita Y ya podemos enviar tropas También por aquí Y ya le presionamos Ya le presionamos Por aquí Presionamos Presionamos Y nos cargamos También hay que tener en cuenta De los barriles Que si un Jey está tirando Por ahí Barrilillo Por las diferentes líneas Y eso sí que Es algo muy guay Es decir que cada Misión Cada fase A veces va a ser muy diferente Y eso obviamente Lo hace Pues muy divertido En mi opinión Al mí por lo menos Me gusta bastante Y creo que a muchos Os molará También sí que es verdad Que no sé si Habrá en ocasiones Que os suba Todos los En plan por ejemplo No sé si vosotros Prefieréis que os suba Solo por ejemplo El bosque de Ailwing O después nos vamos Paramos de Poniente Si queréis que os la suba Es completa O si preferiréis Que suban a más Los enemigos En concreto Porque es verdad Que hay enemigos Que son un poquito Más difíciles La verdad Nos vamos con Morgan El coleccionista En esta ocasión Y lo he dicho No sé qué preferiréis Quiero que también Me lo deis vosotros Los comentarios Porque la verdad Que suben a más Los complicados Que quizás Más interesantes Y no No suba Pues oye Los fáciles ¿No? Porque obviamente Esta primera Es más facilita Pero yo después Mirad Aquí Si lo hacéis bien Yo creo que Metiendo todo Por la derecha Yo creo que No lo vamos a comer Meto por aquí A la izquierda Para que me coja El orillo Y yo creo Yo estoy jugando Con este mazo Es verdad También decirlo Obviamente estoy jugando Con este mazo Pero no es perfecto Ni mucho menos De si yo también Estoy variando Mi mazo K2x3 Mirad Le voy a entrar Del tirón Por aquí Va a ser fácil Esta Pero Que no quiere decir Que mi mazo Sea perfecto Que lo veáis Que estoy aquí Pero que yo estoy También modificando todavía Como os digo Acabo de empezar A jugar también De momento Y Haré muchas modificaciones A lo largo de estos días En los mazos Por seguro Ya de ahí Nos lo cargamos Obviamente aquí Entrando por la derecha Era el mejor sitio También muchas veces Es el Estar pendiente ¿No? Porque como Cada escenario diferente Hay que estar pendiente De Si te renta más por un lado Te renta por el otro O Por donde Por ejemplo En esta ocasión Pues oye Si no tiras por la derecha Nos ponían una base ahí en medio Era Mucho mejor ¿No? También obviamente Los mineritos Y los Y los lanzando Porque viene bien Ahí mira Como digo La información Me lo explica un poquito Tiene una emboscada La patrulla de Hogger Y te dice a lo mejor Los NOL Aún no saben Cómo mirar hacia arriba Es hora de terminar De la fiesta Entonces Dice con detallitos así Muy interesantes Para los que me habéis He preguntado también El título ¿Cuándo va a estar disponible? Porque sé que a lo mejor Uno lo vaya a buscar En plan ¿Eh? No está disponible todavía En la tienda Deciros que Llegará muy pronto Está de momento Lanzándose poco a poco En todos los países Y como digo Estará muy pronto También para que Vosotros Lo podáis jugar Así que de momento Podéis estar aquí Viendo qué tal el juego Y os voy enseñando Un poquito Qué tal está Vamos a cubrirnos por aquí Yo creo que con estos dos Se me viene Vamos a tirar por aquí Yo creo que esa Ahí está La venzo Sí Vale La vencemos por aquí Uy Esa me va a vencer a mí Esa me vencer a mí La distancia contra distancia Uf Ahí más Esta me ha Me ha dado un poquito fuerte ¿Eh? Vamos a intentar Cogerle la base de la izquierda Ahora nada que podamos A ver Tenemos ahí también Dos minas de oro Vale El minerito Lo podemos mandar por aquí Y lo vamos a mandar nosotros Por aquí Mandamos a mi amigo este Ahí lo es La flechita la podemos cambiar Obviamente yo quiero que vaya Ya para la izquierda Porque quiero que me coja La mina de la izquierda Así que estar pendiente Obviamente de esas cosas Ahí, ahí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que me ha enviado cositas Por el aire Y obviamente si tengo Tropas ahora mismo Que vayan por tierra No me las puedo cargar Así que Ahí estáis viendo un poquito Las tropas Que llevo Llevo un poquito Ahora mismo Que es el principio Algo que me sirva Un poquito de todo ¿No? Algunas cositas por aire Unas cositas por Sé que me viene Ahí por la derecha Pero es que yo creo Que casi casi Le tumbo Vale Vale Ahora con esto Vale Por lo menos me voy a defender Y le defendemos Y lo tumbamos A la vez Así que Oye Ni tan mal Hemos hecho las dos cosas Así que Lo dicho Hay que estar pendiente De un poquito Como va yendo La partida Sé que como digo Muchos recordarán un poquito Ese Clash Royale Es lógico Pero Es un poquito Más complejo Es cierto Es un poquito Más complejo Pero yo creo que En esa Complejidad Un poquito Más que tiene Lo hace Muy interesante Obviamente Sin entrar hoy Demasiado Pero Obviamente Cada Unidad O cada Mini Obviamente Es diferente Cada Héroe Que podemos Tener Porque como digo Aquí puedo Deriver Yo ahora mismo Tengo 36 Yo decir Como 30 niveles Completados Cada líder Obviamente Es diferente Y si que Obviamente Al principio Lo más recomendable Es por lo menos Llegar hasta el nivel 50 Sin 30 Que desbloquea Las mazmorras Y 50 Ya en la campaña Heroica Entonces Es lo que Lo más recomendable Al principio Y haciendo Obviamente Ese PUE Para ir Desbloqueando Cosas Porque si Obviamente Nos metemos En el PVP Del tirón Nos van A reventar Así que Como veis Aquí te dejas Elegir Si le diera Jugador Contra Jugador Podríamos Elegir Si queremos Jugador Contra Jugador O irnos Al mapa E ir completando El mundo Así que Chicos Chicas Ahí habéis visto Ese bosca De Erwin Habéis visto Un poquito De este Título Que como digo De momento Pues oye Era solo un poquito Un vistazo Para que lo veáis No se vosotros Como digo Que preferís Si los mapas Enteros Si las zonas Enteras O si Almo en las zonas Enteras Se harán muy largas Y tendré que ir Trayendo solo Los que se hagan Un poquito Más complejos Pero Bueno Creo que al principio Como primer Videito De este Título Espero que os mole Que lo disfrutéis Muchísimo Al igual que yo Porque tengo un montón De ganas De darle caña A este título Así que chicos Chicas Muchísimas gracias A todos Espero que lo hayáis Disfrutado Y como siempre Dejan un buen like Compartelo con vuestro amigo Y suscribirse para más Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Suscribete Y da la like Suscribete Para más Vídeo Guay Bye 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 Bye